¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el último viernes del mes de abril, es día 26. Estamos a dos días del desenlace. En 48 horas estarán quitando ya los precintos a las urnas para empezar a votar en los colegios electorales y en 70 horas empezarán a contarse los votos y a distribuirse los escaños. Si aún queda algún votante que de verdad esté indeciso, no sepa que se le va acabando el tiempo para decidirse. Si aún queda alguno, porque muchos de los que se dicen indecisos, en realidad a lo que no se deciden es a contar en público lo que ya tienen decidido que van a votar. La gran duda de esta convocatoria electoral, ¿cuánto se va a distinguir la realidad del panorama que vienen dibujando las encuestas? O sea, si el domingo tendremos una noche electoral como la de Andalucía en diciembre, como la de Cataluña en 2017, como la de Estados Unidos cuando ganó Donald Trump, como la del Reino Unido cuando ganó el Brexit. Las empresas encuestadoras en busca de la redención. Y Tezanos en busca de su coronación como rey del CIS con cocina desmontable, ¿no? Ahora la quito, ahora la pongo. El domingo iremos teniendo por fin respuesta a estas preguntas. Y se lo iremos contando aquí a partir de las 7 de la tarde, apúnteselo, 7 de la tarde del domingo, aquí estaremos todos, para contarles cómo queda la cosa. Preguntas y respuestas. La primera pregunta del domingo es Vox. La primera pregunta es si estamos viendo estos días en los mítines de Vox, anuncia un resultado arrollador de este partido o solo cumple con aquella vieja máxima que dice que puedes llenar de gente tus mítines sin que eso signifique que luego seas el más votado. Que puedes tener más gente que nadie aplaudiéndote en los mítines y luego quedar el último en las elecciones. Que es verdad que esto a veces también ha pasado. El éxito de convocatoria del profeta Abascal es innegable. Valencia ayer, el museo, Sevilla anteayer, Málaga, Coruña, Valladolid. Ha ido llenando aforos a Abascal que los demás líderes no consiguieron llenar. Con gran fervor de los asistentes. Con gran fervor, por cierto, no tanto a la hora de festejar a Abascal y su evangelio del despertar de la patria. Abascal, digamos que es un artista de una única canción. O sea, no le saques de ahí porque no hay más. El amor a la patria es el sentido común. Más se fervor a la hora de corear los ataques de los oradores en los mítines a esto que llaman la dictadura pijo progre. Ahí se enciende el público cuando dicen los progres. Las feminazis, la derechita cobarde. Todo lugares comunes que tampoco se los haya inventado Abascal. Esto de lo pijo progre, la feminazis, todo esto son obra de columnistas y de comentaristas a los que les ha copiado el repertorio el líder de Vox. Miles de asistentes enfervorecidos. Significa que habrá más de 35 diputados de Vox en el Congreso. 35 más o menos es la cantidad más alta que le vienen dando los sondeos. Que ya sería un número muy notable de 35 escaños para un partido que debuta en este sentido en el Parlamento. Y que hace seis meses era objeto de chanza por su carácter residual. Objeto de broma en los monólogos de humor. Vox era a lo que se recurría para referirse a un partido al que no vota nadie. Pues mira, 35 escaños sería en todo caso quedar quinto en una carrera de cinco. ¿Puedes ganar en los mítines y perder en las urnas? Pues se puede. El domingo conoceremos si es el caso. Y la segunda gran pregunta del próximo domingo naturalmente es si el PSOE gobierna España. O si va a seguir gobernando Pedro Sánchez. No hay encuesta que no le atribuya la victoria. Por tanto, si al final no ganara, pues tendrían que cerrar los institutos demoscópicos. Pero ¿qué ocurre? Que la horquilla de resultados que le están dando los sondeos, los que ya se publicaron y los que se siguen haciendo aunque no se publiquen, la horquilla de resultados del PSOE va de los cien escaños, cien escaños pelados, que esto sería un fiasco para Pedro Sánchez, a los 130, que son el número mágico con el que sueñan los influencers, estos que rodean al presidente. Bueno, la cohorte Monclovita. En los sondeos estos que manejan los partidos todavía esta semana, aunque no se publiquen, Podemos en estos últimos días remonta ligeramente. Iglesias ha recuperado fuelle después de los debates. El PSOE está flojeando un poco. Está en torno ahí a los 110 escaños. El plan ideal de Sánchez es resolver la investidura con Iglesias y con el PNV. El PNV siempre dispuesto a acudir en socorro del vencedor, previa negociación del precio. Pero hay un plan B. El plan B sería encamarse con Rufián, si no quedara más remedio, y con los 15 diputados que le están calculando las encuestas a Esquerra Republicana. Todo eso, naturalmente, sí. El PP se hunde y Ciudadanos decepciona. Es decir, si al final Casado es peor aún de lo que están diciendo los sondeos, y Rivera no da para tanto como le están dando las encuestas y la suma no sale. Porque si ocurre lo contrario, si Casado al final aguanta mejor de lo previsto y a Rivera no le pasa lo de siempre, que es que en la recta final se agripa, aún podría salir la suma de las derechas. Y aún podría llegar el líder del PP al Palacio de la Moncloa. Pablo Casado a lo moreno bonilla. Cuando parecía que... Cuando peor resultado obtuvo es cuando... Bueno, de esas dos preguntas, pues naturalmente luego cuelgan otras cuantas que también iremos contándoles a lo largo del domingo, ¿no? Si el orden de los factores en la derecha es el que están diciendo los sondeos o cambia, ahora todo el mundo dice, Pepe primero, Ciudadanos segundo, Vox tercero, en el bloque de centro. Ya, y si el orden es distinto, ¿qué pasa? Si hay algún sorpaso de esos. Sabremos si de los cuatro líderes que hemos visto en los debates sobreviven los cuatro o alguno palma políticamente el domingo. Si el bipartidismo resucita, pero encarnado ya no en siglas, sino en bloques. Aquí las derechas, aquí las izquierdas. Sopa de letras, pero inamovibles ya para siempre las alianzas. Y sabremos, en fin, si el independentismo catalán, que es el elefante en la habitación de esta campaña, si el independentismo catalán consigue ganar las generales en Cataluña. Porque cuando pasen las urnas del domingo, Torra seguirá ahí, el juicio del procés seguirá ahí, y Puigdemont seguirá en Waterloo. Antes de que se termine la campaña, pero ahora que ya se va acabando, les voy a dar una explicación que yo tenía pendiente con algunos de ustedes, que han preguntado mucho durante estos días por las entrevistas a los candidatos. ¿Por qué no hemos entrevistado en este programa a Santiago Abascal, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias? Pues mire, alguna vez les he explicado que igual deberíamos contar esto más a menudo. Contar más a menudo de qué depende que un dirigente político sea entrevistado en un programa de radio como este. Depende solo de dos cosas. Que se le invite, y lo ella acepte. Igual deberíamos explicar más a menudo que aparte de los vetos explícitos, el de Vox impidiendo a algunos medios acceder a sus actos, por ejemplo, que hemos contado esta semana, aparte de eso luego están los otros vetos, que son los que ni se anuncian ni se admiten, pero existen también. Y consisten, pues por ejemplo, que un programa de radio solicita una entrevista a un candidato y este por sistema le hace la peineta a la solicitud. No un día, sino todos los días. Durante semanas, durante meses, e incluso durante años. Santiago Pascal, pues aceptó una entrevista en este programa algunos días después de las elecciones andaluzas, pero la tarde anterior suspendió la cita. Alegando que estaba enfermo. Y sin embargo, la mañana siguiente le vimos ahí en la Audiencia Nacional presentando una denuncia contra nos y que. Bueno, desde entonces, cada vez que hemos recordado a Vox la entrevista pendiente, lo que ha hecho Vox es dar largas a este programa. Ni a Pascal, ni ninguno de sus adláteres ha querido pasar por aquí. Que en su derecho están, ¿eh? Por encima de todo, en su derecho están. Como están en su derecho a no hacer conferencias de prensa. A Pascal ya habrá visto usted que ni el plasma. La cuartada, pues, dice que los medios distorsionan lo que decimos. Es una cuartada. Y solo eso. Una cuartada. Solo deseo que desde el día que suspendió su entrevista en este programa se haya recuperado de su problema de salud, el señor Abascal, porque si no... Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, como le recordó en esta casa, José Ramón de la Morena, fue entrevistado en este programa por última vez hace dos años. El domingo pasado estuvo en otro programa de esta cadena, el señor Iglesias, en Como el perro y el gato. y allí alegó que él acepta todas las entrevistas que se le piden, pero que luego su equipo de prensa le dosifica porque tiene que descansar, porque tiene que dormir, porque no le da la vida para tantas entrevistas. Y todas las, digamos, las solicitudes de entrevistas que llegan, yo a todo el mundo le digo que sí. Y luego tengo un equipo de prensa que tiene el defecto de intentar cuidarme. Bueno, Iglesias, tienes que dormir, no puedes dar todas las entrevistas que te piden, ya has dado dos entrevistas, ahonda, te digo, coño, pero buscad un hueco porque voy a hablar con el equipo para ver si lo antes posible podés tener esa entrevista, que si no puede ser antes de que se vote, pues que sea prontito después, porque a mí me encanta ir con Alsina porque me lo pone difícil y a mí es lo que me pone. Bueno, esto es mentira, vamos a decirlo claramente, es como cuartada para salir del paso, vale, pero ¿por qué digo que es mentira? Porque no es en campaña electoral cuando Pablo ha dicho que no viene, es en los 26 meses que han transcurrido desde marzo del año 2017, salvo que lleve 26 meses durmiendo y con María del Vigo, que creo que es como él dijo que se llama su jefe de prensa o con el cargo que sea, salvo que lleve 26 meses durmiendo, pues no cuela la cuartadita. En su derecho está no venir por aquí, ni él ni Irene Montero, que lleva otros dos años sin aparecer. Y por último, Pedro Sánchez, pues tampoco ha querido venir, yo qué quiere que le diga. Lleva un año diciendo que no a este programa de radio y cuando Pedro dice que no, usted ya sabe que no es no. Y no solo no quiere venir, sino que desde hace semanas no deja que venga ninguno de sus ministros. Del Partido Socialista ya ni le cuentes. La máxima responsable del PSOE por debajo de Sánchez es la señora Alastra, es lo mismo. Otros dos años ahí poniendo excusas cada vez que este programa ha solicitado una entrevista. Miren, en estos casos es mucho más honrado que el Partido Socialista diga está usted en la lista negra y no vamos a ir a su programa bajo ninguna circunstancia. Menos predicar la transparencia y el amor por la información y la crítica, menos cháchara y más someterse de verdad al escrutinio público, más demostrarlo con hechos. Menos postureo y más acceder a responder preguntas.